¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxion, ser bienvenidos a la primera campaña que vamos a hacer de Cruiser Kings 3 Royal Court en el canal. Es una campaña que no nos permite hacer mucho la corte inicialmente, pero creo que es un desafío bastante chulo. Y es que tenemos que empezar con este conde, el conde de Samosata, tiene que ser en torno al 1066. Y Dios reforma el reino del Rum, es decir, acaba reventando a los bizantinos, etc. Parece que es bastante desafiante. Y vamos a probar qué tal. Vamos a probar qué tal, vamos a ver cómo evoluciona una partida también. Por desgracia, debe ser en 1066 antes que en el 867, que me molaría más. Pero bueno, vamos allá. En principio es con este pavo, ¿vale? 15 de septiembre de 1066, vemos que este es el conde de Samosata y Marash. Y vamos a llamarlo esto el águila turca. Y a ver qué tal, porque como veis, región fronteriza. Región fronteriza. Pero bueno, si nos vamos a los logros, en principio, este logro es el águila turca, ¿vale? En principio está disponible en la campaña actual. ¿Cómo condes se lucidenza a Monsata a formar el Rum y crear una cultura híbrida entre los Orguz y los griegos? No sé si se ha desbugueado las culturas. Vale, de momento no. A ver si esta tarde está ya desbugueado. Vemos que estamos en guerra con los bizantinos, que están invadiendo a Armenia. Creo que estamos como aliados, entonces creo que no nos pueden terminar de conquistar a nosotros. Pero bueno, si en algún momento tenemos que acabar basalizándonos al bizantino, pues ya veremos, ¿no? Puedo crear una rama cadete. Ganaríamos prestigio. No veo por qué no. Vale, convertirse en la cultura local. No seríamos armenios. ¿Qué cultura tenemos? Somos Ogud. Tenemos que mantener esta cultura, ¿vale? Y tenemos luego que divergerla con la griega. Y tenemos que formar el sultato del Rum. Vale, que efectivamente nos pedirá, pues obviamente entiendo... Controlar todas estas provincias. Bueno, entiendo que va a ser un poco lo mismo que en el EU4, ¿no? O sea, un poco el mismo asunto. Podemos invitar vagatures. Como verdes a Mosatan y todo... Vale, son caballeros, ¿no? Que defiendan mi señorío. ¿Qué tal estamos de caballeros? Es que no sé muy... A ver, desconozco un poco la situación inicial de esta campaña, ¿eh? Nada, estamos bien de vagatures. Y el tío este aparentemente es bueno en un poco nada. Vale, vamos a ponerle en camino marcial. Y que sea un gran estratega, ¿no? Muy bien, como veis, no somos base de nadie. Pero sí que estamos en guerra, ¿no? Debe ser porque estamos en una especie de cruzada. Y podemos casarnos. ¿Viste a casarme por poder de alianza? El Hecato de Bali. De Bali. Eso está un poco a tomar por culo. Ganancia, prestigio. Un poco lo mismo. A ver, son inferiores a nosotros. Es que Bali, tío, de verdad. Tengo que casarme con alguien en Bali. Espero que no, ¿sabes? Hakale. Cacicazgo de Guadam. Este casi está mejor. Un poco más pocho, pero bueno. Vamos a casarnos un poquito por ahí. Y ya digo, un poco la idea es vender nuestra arma al mejor postor. O sea, no me importaría basalizarme del bizantino. Pero si nos tenemos que basalizar del Selyúcida. O sea, creo que no nos lo impide, ¿no? El imperio persa. A ver. Como conde Selyúcida. Si yo en principio puedo ofrecerle el vasallaje a este tío. Ofrecer unirse a la guerra. Está atacando él. Y aquí... Aprendemos su idioma. Ay. No sé, vamos a ver un poco qué pasa, ¿no? Primero. Aquí en teoría están ganando los Selyúcidas. Yo creo que lo que nos interesaría es ser vasallo de los Selyúcidas, ¿no? Justamente. Me ofrezco unirme a su guerra. Algo aportamos, ¿no? Podemos sacar quizá algo de prestigio. Igual nos parten la cara. También puede pasar, ¿no? Tendría mucho desarrollar esa mosata. Obviamente. Pero bueno. Quizá podemos conseguir algún territorio para nosotros. No creo, ¿no? Pero bueno. Quizá nos recompense a nuestro señor. Cuando sea nuestro señor. Y podemos ir a su corte. Y pedirle cosas. A ver. ¿Puedo contratar un médico? Y he de nombrar un tutor para mi heredero. Vale. Vamos a buscar a alguien que sea muy bueno en la administración. Aparte le puede servir bien en la administración. No tenemos a nadie que sea especialmente bueno en la administración. ¿Podría reclutar a alguien? Mi hermanastro. Lo intento casar con esta curda. Claro, pero puede que le cambie la cultura a mi hijo. Espero que no. A ver. Educar basta. Por ella. Convertir cultura a convertirse. No. No quiero que me convierta nada. De hecho, tenemos que mantener nuestra cultura. Eso va a ser quizá un poco complicado. Tiene el tutor ahí. Vale. Se le educa un poco en administrativo, tío. Vale. Bizantinos, ¿cuántos hay? 8.000. Hombre, deberíamos ganar bien, ¿no? Nuestra esposa está embarazada. ¿Soy yo el líder de esto? Perfecto. Vale. Va por el ejército bizantino. En su totalidad. Voy a intentar liderar yo la batalla. Vale. Este ha sido este a punto de terminar. Para mayor gloria del Imperio Persa. Y futuro Imperio Turco. No nos olvidemos. Intento yo liderar una batalla. Es que puede salir muy mal esto, ¿eh? Por un momento me atacan. De hecho, me atacan. Me van a partir la cara. Y no tiene pinta de que la IA me vaya a ayudar. Sí que se movían, ¿eh? Pero prefiero que no. A ver, ellos ya están sin suministros aquí. Nah, seguramente estén pillando suministros. Sí, pillan suministros. Vamos a esperar a que terminen este asedio. Entonces podemos intentar atacar. A ver si me refuerzan. Están asediando por aquí también. Súper fuerte esta invasión de los persas, ¿no? Vale, vamos a atacar. Y mi hijo ha nacido. Somos asaries. Fetua. Los gobernantes con un aprendizaje alto pueden condenar a los vacíos pecaminosos. Se consideran delincuentes. Y menos coste de leyes. Luego aquí tenemos lucha y sumisión. La cabeza de la fe puede caer en una guerra santa. Y la yicia. Más impuestos del dominio de otras fes. Mola. Le damos a nosotros la batalla como unos campeones, ¿eh? Tu dinastía ha logrado sangre convergente. ¿Por qué está pidiendo tantas cosas mi dinastía, tío? ¿Quién es el líder de la dinastía? Ah, somos el yuk. Hostia. Dinastía de la casa es Suleiman, ¿eh? Por la bravura y la amistad. ¿Tiene el persa algún objeto, tío? No. ¿Y el bizantino? Complemento cabeza celebre a la corona de Monómaco. Mola. Vale, vamos a hacer este asedio. Hemos ganado buena batalla ahí, ¿eh? Y buen prestigio. Gloria a la casa es el yuk, chavales. Reclutar especialista en llanura podemos hacer. Y negociar una alianza. Con el Beilacato. Bueno. 400 hombres. Nos puede venir bien. Vale. ¿Y cómo hacemos nosotros para conquistar territorio, tío? Vale. Aquí me están atacando. Skolina. Podríamos pegarnos. La verdad. Decidiendo lecciones de teología. Claro. El tema es. ¿Nos rentarás ser independientes a nosotros, tío? No creo, ¿no? O sea, siempre nos vamos a poder expandir más tranquilamente dentro de un reino. No creo que el rey me dé nada, ¿no? Por... Bueno. Igual si conquista territorios, luego los puede conceder o algo. Uf, igual a quien le he liado, ¿eh? Si me refuerzan rápido, liadita, yo creo, ¿eh? Ah, qué putada. Qué putada. Bueno, está a punto de terminar la guerra. A ver, yo participar he participado, tío. Algo de prestigio deberíamos llevarnos, ¿no? O oro. También nos vendría bien. Apotolismo. A ver, la cultura local... Vale, hemos ganado la guerra. La cultura local la podríamos convertir. Vale, o sea, entiendo... Es que creo que no soy independiente. Creo que estoy viendo esto así porque soy conde. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Vale, pues lo que nos interesa es expandirnos por aquí, ¿no? Mesopotamia. Lo que nos interesa es expandirnos dentro del reino, entiendo. Cien por cien, ¿no? Claro. Yo estoy en línea sucesoria de algo. Línea sucesoria de títulos. Atabegato de Tavaristán. Esto suena bien. Estoy un poco lejos. ¿Y esto qué es? Coño, esto suena bien. Claro, pero aquí va a ser complicado matar gente, ¿no? Vale, lo que podemos hacer es convertir un poco esto. Convertir mis territorios. Para que sean un poquito más productivos. Vale. Y promover la cultura. Para que sea ogud. Al fin y al cabo tenemos que crear un nexo entre nuestros pueblos. Nexo mediante la conquista. ¿Y puedo hacer un edificio? Vale. Que sería una granja de la colina. Impuesto. O levas. A lo que nos interesa es ganar dinero ahora mismo. Claro, es que igual lo suyo sería ponernos en el estilo de vida administrativo. Y que fuera un poco más alto los edificios. O... Es que no puedo poner personajes de la corte, ¿no? Soy el mariscal de mi señor. Eso mola. Vale. ¿Puedo poner un arquitecto? Brancadí, catador... No. Esto es ya para cuando seamos más grandes. Senesca, el tutor de la corte. Médico de la corte, anticuario. Vale. A ver. Pues tiene pinta de que al momento... Mmm... Claro, es que esto no me va a ser muy útil al principio. Salvo que nos expandiramos mediante conquista. Que eso creo que solo podríamos hacerlo... Bueno, realmente podemos hacerlo, ¿no? Podemos intentar hacernos... A ver qué tenemos por aquí. Esto, por ejemplo... Podríamos intentar hacernos con este educado, ¿no? A Tebagat. Sería. O sea, podríamos... Para ello tener que conquistar a este tío. Que es nuestro señor inmediato. Guerra de Independencia. Que le podríamos ganar... Pero prefiero hacerlo con unas reclamaciones, ¿no? Lo que pasa es que estamos convirtiendo. Quizá no nos interesa convertir de momento. Ahora aprovechando que este tío es débil, ¿sabéis? Este le puedo atacar. No tengo un casus belly. Así aquí a saber, ¿no? Realmente yo puedo usurpar el título, ¿no? Me falta un condado más. Vale, con un condado más lo podríamos usurpar. Vale, pues creo que la clave sería un poco usurpar esto. Entonces estoy por dejar de convertirlo. Pero solo quedan tres años. Solo quedan tres años. Son tres añitos. Que no es muy grave, ¿no? Vale, pues voy a hacer algún edificio mientras tanto. Algo que me dé tropas, ¿no? Claro, yo tendría que quizá tirar de alguna alianza. Porque él va a tirar de alianzas. Voy a hacer esto, ¿no? Que da tropas. Voy a hacer una alianza. Mi hermanastro. Es el señor de estas tierras. No os puede venir bien. Que igual me llama una guerra o algo. Voy a subir la velocidad. Para convertir esto rápidamente. Y luego hay que hacer la reclamación. Espero poder. Vale, Suleiman. Tío, podríamos llamar a todos nuestros herederos Suleimanes. Pero quizá eso cuando subamos al trono. Cuando nos hagamos con el trono. Vale, si se convierte esto. Marcha organizada. Bueno, cuando terminemos con una estratega igual vamos a por otra cosa. Pero también está bien ser muy bueno en militar. Porque vamos a sacar más tropas. Vale. Y vamos a ser muy buenos combatiendo. Vale, y voy a meter. Mira, atacante agresivo me gusta. Vamos a meter también esto, ¿vale? Podemos subir este edificio. Vale, somos atacante agresivo. Voy a meter este edificio también. Vamos a ir full tropas, ¿eh? Full tropas para ganar a este tío. Otro hijo. Joder. Espero que luego no se fragmente el reino. Demasiado. Más seis meses más. Vale, 75 de oro. Está bien para cuando queramos hacer más edificios. Ya nos pondremos a reclamar, ¿vale? Claro, el tema es yo a mi señor. ¿Cómo lo hago esto? ¿Sabéis? Ahora lo veremos. Puedo tener hasta cuatro condados, ¿no? En principio con hacernos con este ducado deberíamos ir bien. Y tenemos revuelta, entiendo, de populares. Vale. Este es mi hijo y heredero jugable. No ha sido muy decente de administrativo, que era algo que me hubiera hecho un poco de ilusión, la verdad. Necesito una alianza fuerte con estos, por ejemplo. A ver, cuando seamos duques. O sea, yo creo que podemos visitar la corte de nuestro rey, pero no sé cómo. O sea, le puede hacer como una petición o algo, ¿no? Estoy seguro, tío, pero habrá que ver cómo. Vale, va a haber rebeldes seguro, ¿eh? Vale, cómo va este edificio. Va bien. Supongo que mejoraremos estos también. Se vería hace invernal, ¿eh? El destino de un campesino es servir a su señor. 800 hombres. Y defensa en montaña, o sea que deberíamos darle una paliza del demonio. Y conseguimos... Uf, puedo reclamarlo todo. Pues sí, ¿no? Vale, esto no nos daba dinero. Vale, y con este... Hostia, es muy buen general. Sale de prisión. Es muy buen general, ¿eh? Negocio de liberación. Reclutar. Vale, le voy a reclutar. Y lo usaremos de general. Vale. Hay que pagar las deudas. Vamos a pagar las deudas. Y vamos a la guerra. Lo que pasa es que tendría que acumular algo de dinero. Porque una deuda en guerra nos puede joder, ¿eh? Tengo que subir el control, pero estoy organizando ejército, ¿no? Casi me renta más. Vale, entonces yo sí quiero atacar ahora a este tío. Tus derechos. Podemos reclamarlo absolutamente todo. Le sacamos tropas en teoría, pero lo que digo, quiero acumular un pelín de dinero. Puedo ganar temor. Vas a ganar temor. Prestigio y lo otro estaba bien. Y la fe, pero bueno. Vale. Otro donde le estoy de vida marcial. Vamos muy rápido. Eso está muy bien. Vale, pues... Bueno, también estamos regenerando el ejército. Tenemos que llegar a 2500. No se regenera. No sé muy bien por qué. No sé si es que son levas. No, las levas están pilladas. Voy a sacar más. Algo de asedio, quizá. Pero no se regenera. Supongo que por el control de este condado. Voy a subirlo. Vamos a intentar atacar cuando tengamos 100 o así. Vale. Es que no sé si le podríamos pedir al señor por encima. Algo. No sé. Luego aquí va a haber cruzadas también. Es que esta zona va a ser un festival. Va a ser un festival, chicos. Ya veréis. Ya tengo 80. Ahora más o menos estamos bien, ¿eh? Vale. Y terminamos con estratega. Perfecto. Las murallas de Marash. En el momento no voy a hacer nada de esto. Vale. Quiero poner de... Vale. Teníamos un tío que era la hostia, tío. Este, ¿no? No es muy bueno. O sea, va a ser buen líder, ¿no? Pero no es buen caballero. Realmente. Vengamos a la guerra. Y a ver si se da bien. Por favor. Voy a amar a mis aliados. Niños sin tutores. Si pongo un tutor de la corte. A ver si lo encuentro. Es que no me acostumbro mucho a la nueva interfaz, chicos. Perdonad. Vale. Aptitud media. Supongo que este está bien. Y ese se tendría que encargar de los... De la educación, ¿no? Teoría. Vale. Y he de llamar a mis aliados. Nos cueste prestigio. Vale. Y deberíamos poder aplastar aquí este tío. Perfecto. Y nuestra guerra es conocida por todo el mundo. Bien. Vamos a sediar aquí. Digo, porque él tiene aliados también. Yo, aunque me pull a prestigio... Vale. Una niña. Vale. Y parece que los niños siguen sin tutor. No tengo muy buenos maestros, la verdad. Voy a poner este aquí. Y ya lo tenemos. Hemos capturado al líder militar. Y nos hacemos con el Atabegato de Edesa. Muy bien. Cien de fama y un poquito de prestigio. Vale. No me he quedado con ningún título directamente, por desgracia. Pero parece que nos hemos hecho... Señor de estas tierras. Lo cual está bastante bien. Me hubiera gustado quedarme esto, la verdad. Puede que salga bien. ¿Cuántas fuerzas tiene? No tiene fuerzas. Vamos a encarcelarlo. Ahí está. Dos mil hombres. Pocos conyuges. Volverá a llamar a esta gente. Vale. Estos se han reforzado más rápido ahora. Vale. Tengo que sacar aquí las tropas. Vale. Vale. Digo, si me asedivan aquí... Era... Era gratis, la guerra. Va a ser un minestead, tío. Pero cuánta gente parimos, coño. Voy a ver qué deshacer. Vamos a accederar. ¡Yis! Vale. 84%. Y si podemos atacar aquí... Es que me apetece hacer batallas, tío. Bueno, pues vamos a acceder esto. Ya está. 100%. Tu señor perdió la guerra contra el príncipe. ¿Puedo rendir homenaje? Petición al señor. Vale. Vale, vale, vale. Esto es lo que quería que viéramos. Estoy seguro que se... Estaba yo seguro que se podía hacer. Vale. Hemos encarcelado a este tío. Y no le pudo revocar el título. Fuck. Pues lo que quería hacer. Vale, a ver. Petición al señor. En la corte real de los Seljuk. Que no podemos ver un poco lo que tienen por aquí, la verdad. Es una corte bélica. Más contribución de la leva del consejo del vasallo poderoso. Mola. Y tiene artefactos que no podemos ver. Vale, pues petición al señor. Presentar una petición al señor para conseguir un regalo o servicio. Nombramiento en el consejo. Financiar sacerdotes. Ayudar a convertir condados. Conceder asiento en el consejo. Reasentar súbditos. Aumentar el desarrollo de la capital. Visita real. Fortificar fronteras. Qué guapo, tío. Qué guapo. Vale, pues vamos a reasentar súbditos. Creo que esto puede ser útil. Se me escuelta el salón del trono del sultán. Donde me hace un gesto para que se me acerque y expongo mi petición. Explico determinadamente las situaciones dispares de los bailiakatos de Samosata. De escuchar el discurso pero permanece en silencio durante varios momentos mientras medita. Habéis presentado buenos argumentos pero si os concedo vuestra petición necesitaré algo a cambio. Tal vez me expliqué mal. Gasto prestigio. Una oferta justa. Consigo un anzulo libre. Y cambio en dos el nivel de desarrollo. Vale, pues vamos a hacer que pille un anzulo libre. La verdad que no me parece demasiado grave. Y no puedo rendirle homenaje. Vale, igual tendría que haberle rendido homenaje antes. No lo sé. O igual puedo ahora. Rendir homenaje. Le mostramos su misión o le mandamos un regalo. 50 de oración de prestigio. Vamos a rendirle homenaje. Unas servidoras me llevan, me rodeo ante los pies, mis queridos entrarán en continuación y presentan más ricos regalos. Dice que me levante y me confirma su satisfacción. Ganamos renombre, prestigio y él gana oro. Vale, bueno, está bien. Mola, tío. Vale, vamos a pillar líder fiel. Pero me gustaría empezar a meterme por aquí, la verdad. Un poco por dominio. A ver si nos podemos hacer con algo, tío. A este que le den por el culo. Vamos a mejorar este condado. Quitamos muchas tropas, chicos. Han declarado la guerra al señor. Igual está jodido el reino, eh. No lo sé, tío. A los sirios sería expandirnos. ¿Qué reino podríamos crear por aquí? Reino de Sirio. Buah. Este reino es un poco narcoestado, eh. Aquí nos van a joder. Tenemos que intentar expandirnos por Armenia. Es que me gustaría haberme metido quizá dentro del bizantino. Podría quizá tratar de independizarme. A ver si debilitan mucho a los Seljuk, pues nos independizaremos, ¿no? Vale. Claro, porque yo voy a meter aquí una cruzada. A esto se puede hacer, tío. Tío, técnicamente estamos igualados. Me la juego. Antioquia ni de coña. Sabatella. Voy a intentar hacer más aliados, ahora que somos duke. Voy a ir llamando a la gente. Vale, a ver. Queremos estos tres. Y estos lo están asediando. Así que vamos aquí quizá. Aquí mejor. Hay mejores suministros. Vale, igual si no hay gente en la guerra, tío. Eso puede ser problemático. Y puedo llamar a este también. Y aquí no hay progreso de asedio, ¿quién? Añadir hombres de armas de asedio mejores. Ya. Mete unos sonagros. Poco fuke de pasta estamos, ¿eh? No basta. Pero bueno. Aquí están los bizantinos. Espero que terminemos antes nuestro asedio. Ahí podrían haberme defendido. Vale, a ver si llegamos. Amarash. Está muy avanzado el asedio. Igual no lo levantan. Vale. Y nos falta este, ¿no? Y este de aquí. Ah, lo están levantando. Bueno, está bien. Vale, estoy bebida de administración. Quiero que sea más barato hacer edificios. Y luego pondremos lo de recaudar más dinero y tal. No puedo perder dinero. De hecho, me gustaría ganarlo si hay alguna opción. De momento no me asedian los bizantinos. Pero bueno, si podemos aprovechar para pillarles territorio ahora, que parece que está como muy gratis, chicos. Esto lo puedo asediar. No. ¿Qué hago? Voy a la capital, tío. ¿George ha sido independizado? Vamos a la capital. Vamos a ir bastante, peña. Pero aquí también. A ver, no estamos muy allá de suministros. Deberíamos pillar, yo creo, suministros primero. Y luego avanzamos o algo. Vamos a ponernos en 300 de suministros. Intentamos ir a la capital, ¿vale? Ahora sí me intentan liberar algo mientras tanto. Vale, se lo ventilarán mis aliados. Nice. Ahora tengo el objetivo que ahora más o menos tomado. El problema es un poco esto, que no sé si nos lo vamos a poder quedar. Duque triunfa, forma o la cultura híbrida, Girlong, a partir de las culturas King y Vozpa. Mola. Vale, tengo ya bastantes suministros. 300. Voy a llegar aquí. No, no llegamos muy allá, ¿eh? Vale, Suleiman es mayor de edad. Si intentamos... Es que es inevitable, ¿no? Petición al señor. A ver, de momento no le quiero hacer nada. Intento llegar aquí. Va a morir mucha peña, yo creo. Vale. Has ganado confusión durante 5 años. Estamos en deuda, ¿eh? Pero ya seríamos la capital de Bizancio, tío. 100%. No he tomado nada. Hemos capturado a la Basilisa. Vale. Vale, y unos 3 condados nuevos. Está muy bien, tío. Está muy, muy bien. ¿Cuándo podríamos crear nosotros la cultura híbrida? ¿Cómo sería eso, tío? No, no es aquí. A ver. Divergir cultura. Claro, pero esto no es la cultura híbrida, ¿no? Cultura Orguz. Claro, los Orguz están aquí. Claro, esto sería como una división de la cultura Orguz. No sería todavía como entre los griegos y nosotros. Claro, y estos condados griegos no los debería convertir. Ni de coña. Sí, hay que mantenerlos. Bueno, lo que podríamos hacer es aprender griego. Pero estos de aquí sí que habría que convertirlo. Vamos a convertir fe del condado. Este podría promover aceptación cultural, la verdad. Pero bueno, primero promovemos aquí la cultura, ¿no? Vale. Vale, y vamos a aprender griego. ¿Le puede decir a mi hijo que aprenda griego? No, creo que no. 16, se nos da muy mal, ¿eh? Casi mejor ni intentarlo. Vale, ¿y aquí qué reino podríamos formar? A ver. Reino de Ponto. Pues este podría ser nuestro primer reino. Yo creo. Creo que esto sería algo guay. Tenemos que hacernos con alguno más. Metré en cuanto podamos otra guerra santa si podemos, ¿eh? Vale, podemos usurpar este ducado. Necesitamos dinero. Y podemos pedir rescate por la basilisa, por ejemplo. 250 de oro. Está bien. Los vasallos de momento no. Y este tampoco. Este sí que lo podemos liberar. Vale, y de momento vamos a hacer esto así. Vale, y hay que aumentar el control en condados. Bueno, nos interesa aceptación cultural con los griegos. Para crear una subcultura en cuanto podamos. Le hago una petición al señor. Visita real, ganar opinión popular en condados. Ayudar a convertir condados. Voy a poner financiar sacerdotes. Por supuesto, vasallo enviaré a mis agentes de inmediato. Él pierde los cientos de oro. Y ganamos proselitistas financiados. Convertir F avanzará más rápido en nuestros condados. 10 años. Parece que tarda. Supongo que es mucho. Ah, supongo que está bien, tío. Vale, pues ahora el objetivo sería un poco aguantar la tregua. Y es intentar estar bien de prestigio y tal para ir haciendo cositas. A ver, también nos podríamos haber puesto por el camino de aprendizaje. Para intentar sacar alguna cosilla. Vale. Y supongo que llegar a ser cabeza de familia va a ser jodido. Pero si conseguimos un reino, tío, yo creo que está de putísima madre. El poema es alabado. Pues si nos hacemos con el reino de punto... Vale. Vale. Esto los vamos a guardar para... No, este que le den. Quiero decir, nos los vamos a guardar para cuando podamos ir haciendo... Alianzas, ¿sabéis? Vamos a hacer por aquí más edificios. Vale. Y eso, que suba el control de los condados. Y hemos conseguido la figurita embellecida de Behemoth. Experiencia mensual del estilo de vida de aprendizaje. De puta madre. Vale. Que obviamente no vamos a poder financiar proyectos ni nada. Levas de Sertan. Y aquí eso, hay que conseguir aceptación cultural con los griegos. Vale. Que es de cero ahora mismo. Claro, voy a intentar aprender griego. Pero igual no con este, ¿no? Tendríamos que darnos bien con alguien. Vale, el tema es que va a ir cambiando, ¿no? El gobernante. Cinco. Dieciséis. Es que no sé exactamente qué tendríamos que hacer. Para que fuera más sencillo. Es que supongo que si encontrasemos a alguien con el que nos llegásemos bien, pero va a ser complicado, ¿no? A ver, lo probamos. A ver qué pasa. El dieciséis por ciento es muy bajo. Así que nos puede venir bien, ¿no? Trenos de las levas. Vale. Voy a hacer más edificios. Quiero levas sobre todo, ¿eh? Realmente igual nos podríamos hacer con otros territorios, la verdad. A ver, castros también está bien, ¿eh? Ventaja y tal. Tiras pastorales. Quizá tratar de ganar un poco más de dinero, ¿no? Bueno, aquí es dinero y levas un poco, ¿no? Vamos a tirar por esto. Vale. Vale, nueve años y cuatro años. Vale, puedo hacer un petición al señor. Le digo que financie a los sacerdotes otra vez. Y me pido gastar prestigio o consigo un anzuelo débil. Aquí pide el anzuelo débil. Y efectivamente va a haber rebelión, ¿vale? Turba campesina. Deberíamos ser capaces de ganarles. Vale, vamos a intentar llevarnos bien con este tío. Es frágil. No conseguiría llevarme bien con él. Vale. Yo intento elegir siempre las opciones que no den estrés. Tampoco me quiero morir pronto, ¿sabéis? Este duke me da ya 100 de oro. No. Pocos conyuges ya. Es que no sé si quiero tener más conyuges, bro. No me parece algo positivo. No me parece algo. A ver dónde salen los campesinos. Vale. Vale. A ver, mientras no sean populistas... Tengo ganas de mirar wikis y tal, ¿sabéis? En plan, para empezar a optimizar cosas. Vale, parece que el imperio izantino agarra ya un poco de fuerza. Podríamos meterle otra guerra santa. Este de aquí necesitábamos, creo. Tenemos más tropas que él en principio. Creo que es este, ¿no? O sea, voy a mirarlo bien. Sí. Vale. Pues creo que es buen momento. Reino de... Ducado de Caldia. Voy a llamar absolutamente todo el mundo a la guerra. Si ganamos bien, si nos estampamos, pues bien también, ¿sabéis? Es lo bueno del CK3. El invierno parece que es duro, ¿eh? Bueno, prestigio negativísimo, pero no pasa nada. Vale, vamos a tener cruzaditas pronto. Vamos a tener cruzaditas pronto, chicos. Vamos. No me lo puedo permitir esto. Vale, parece que este asedio va bien. Si vienen mis vasallos... Perdón, mis aliados. 2.800 hombres tiene. Ah, realmente nos estamos dando leches con lo... Mira, la aceptación cultural entre buces y griegos aumenta, ¿eh? A ver si nos sale bien. Y nos ha salido mal. Vale, nos abren sitio en el consejo, Nice. Vale, Mines, mayor de edad. Muchos hijos, tío. No sé luego cómo se va a fragmentar el reino, la verdad. Habrá que verlo. El sultán. Este es mi padre, ¿no? O mi abo. Uf, aquí hay que tener cuidado, tío. Va full estampado, ¿no? Tú eres el traidor. Nah, no me la jugaba ni de coña. Llevaron una guerra de esas. Y ya hemos aprendido el griego. Let's go. Hombre, empezando con 16%, ¿eh? Aprende ese idioma griego. Voy a intentar jugármela. A mandar la carta. Y gemelos, joder. Ah, me han atacado aquí. Vale. Eh, gemelos, tío. ¿Cómo vamos a hacer tu acción cultural? ¿Qué tal? Cero, ¿eh? Vale, de momento vamos a asediar todo lo que tenemos que asediar. Ya a partir de ahí vamos viendo. ¿Igual necesitaría traer más gente a la guerra o qué? ¿Cómo vamos? Tiene 900 hombres. A ver, deberíamos estar tranquilos. Tío, ¿veis cuántos hijos estamos teniendo? No me mola, tío. Igual se me particiona muchísimo el reino. Voy a tener que ir a tomarle la capital, seguramente. ¿Dónde está ahora, tío? What? Ah, está aquí en Siria. Ah, si peta muy fuerte el bizantino. Creo que está bien, ¿sabéis? Vale, tengo los objetivos de guerra tomados. Bueno, se debe de la capital. Está muy débil el imperio bizantino, ¿eh? Lo cual se celebra. Un nuevo rival. Ah, porque se ha hecho otra tía con el reino, ¿no? La guerra continúa. Tiene 4.000 hombres esto. Casi están como en la guerra civil, ¿no? Igualmente puedo asediar esto. Y se ha muerto mi esposa. Vale. Habría que seguir convirtiéndonos, ¿no? Mínimo. Y poner cultura. Que termine. Luego haremos aceptación cultural, ¿vale? Necesitamos... Que de alguna manera Llevarnos bien con toda esa gente, tío. Con los... Con los griegos. Vale, estamos al 80%. No me viene nada de asediar nada en principio. A ver, puedo asediar alguna cosilla por ahí. Por ejemplo, esto de aquí. Vale, no quiero perder dinero, tío. 89. Mierda, y me han invalidado la guerra. Me han invalidado la guerra cuando estamos tan cerca de conseguirlo y nos hemos pulido tanto prestigio, chicos. Un lucky. Un lucky que flipas, tío. Nada, ahora recuperar el prestigio y volver a declarar una guerra, ¿no? Vale. Crear el ducado de Sebastella. Ya, tío. Esto me daría prestigio. Necesitamos sacar prestigio ahora. Hacer cazas, crear ducados, lo que sea un poco, ¿no? Tío, qué pena. Me he metido donde no debía, ¿verdad? Creo que me acabo de meter donde no debía. No, vale, vale. Estoy con el... What? No sé dónde estoy. Vale, vamos a intentar ganar un punto de vida administrativo. Vale. Tío, qué lástima. Pensaba que me daría tiempo a formar el fucking reino, tío. Qué pena. Mira que vamos bien. Puede aclarar guerras, ya, bro. Puede aclarar guerras. Podría hacer esta guerra igualmente. Es que ya estamos igualados de fuerzas, tío. Joder, qué pena, ¿eh? Mira que lo hemos tenido cerca. Mira que lo hemos tenido cerca, macho. Y ahora nos llevamos bien con el pueblo, ¿no? Mira, está subiendo la aceptación. Ojo, ¿eh? Ojo, chavales. Vale. Este que sube a la aceptación cultural. Ahí está. Y hemos muerto. Vale. Hemos sido una guerra, pero en principio seguimos teniendo todos los territorios. No. No, si vas... Lo he perdido. Mi hermanastro. Mis derechos. Vale, con un poco de fama lo conseguimos. Heredero soltero. Este, ¿quién coño es, tío? ¿Quién es este pavo? Este es fuerte, ¿eh? Vale. ¿Y en qué somos buenos en administración? Me gusta. Guay, somos arquitectos. De locos. De locos. Vale. Y esto lo hemos perdido también. Ah, es mi vasallo. Pero debe estar en alguna guerra intestinal. Vale. Necesitamos sacar fama, entonces. Necesito prestigio. Ah, es que no tengo ni 75 de prestigio. Vale. Profesor diranio. ¿Qué hablamos? Vale, es barato esto. Necesitamos muchísimo prestigio. Pero este cabrón es mayor, ¿no? Tiene 44 tacos y no he hecho ni el huevo en su vida. Está igualada la cosa. Vamos a petarnos el prestigio. Da igual. Pero quiero recuperar mis territorios. Vaya, caemos muy mal algunos vasallos. Vale. Y este claramente. Vale. Igual debería hacer alguna alianza más. A ver. Igualmente nos van a venir bien para después. O sea que... Hecato de Tifis. 2000 hombres. Vale. Pues venga. Vamos a alzar las tropas. Bueno, nos hemos quedado con 1500 hombres. Que se hace. Vale. Y... 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 Y como estamos igualados... Defensores tienen pocos hombres en principio. Vale. Voy a intentar atacar aquí rápidamente. Vale. Tienen 4000 y yo 6000. Vale. Vale. Voy a intentar asediarle la capital. En principio tenemos más tropas. Tío, que lástima no haber pillado esto, eh. Porque hacíamos el ducado y el reino y no se habría independizado esto, macho. Perdemos. Fíjense en colina. Igual son muy buenas tropas, eh. Vale. 76. Atacamos aquí. Es que igual no ganamos. Más soldados, pero es defensa. 98. No... No... 98. Ah, va. Estos no me pueden ganar. Estos ni de coña me ganan. Deberían unirse defensivamente mis aliados, ¿no? Creo. Bueno, si ahora les llamaremos. Eh... Me atacan. Estamos al 98. Tenemos muchas más tropas, tío. Vale, pues perfecto. 100%. Vale. Ahora hay que vencer a los normalitos estos. Entonces... Voy a llamar a estos también. Aquí en bate defensiva deberíamos ganar, ¿no? Realmente. Vale. Y voy a tomar la capital. Regalar artefacto. Acepta este humilde regalo. Me lo regala el sultán de Jorassan. Un cáliz magnífico. ¿What? ¿Por qué? Es Ogud. Qué loco, tío. No sea un cáliz del demonio, ¿eh? Tío, es muy bueno. Alianada mudgan. Jolín. Vale, 100%. Toda esta gente usa la cárcel. Vale. Pues creo que lo dejamos en una buena situación. Ahora el tema de eso sería un poco, pues, empezar a restablecer el reino. Rollo, subir el control. Claro, es que yo tampoco... Claro, yo ya no poseo los condados directamente. Es la putada, ¿no? No puedo revocar títulos, tío. Eso es un poco la putada. Pero claro, invadir a Bizancio ahora... Cada vez va a estar más tocho. Me falta piedad. O algo. No sé qué coño me falta, la verdad. Para declarar esta guerra. Ah, porque somos pecadores. Pero sí. Hacemos un pregrinaje o algún historio. Es que apenas ganamos pasta, tío. Sí, qué putada. No puedo hacerme con... ¿Con títulos yo directamente, tío? No puedo hacerme con títulos yo directamente, tío. Rollo este. O algún vasallo, ¿no? Revocarle el título. O sea, algún prisionero de estos. Negociar liberación. Desterrar. Claro, pero se lo quedará a su heredero, ¿no? No nos sirve. Tío, pues la movida es esta, ¿eh? Quedarse con los territorios al palmar. Vale, tenemos acceso a las yihads. Aquí voy a hacer peregrinación. Es que ganamos muy poca pasta, macho. Lo necesitamos para empezar a hacer guerras santas, tío. Hacer una peregrinación larga. Rescates. ¿Vale? Como tu dogma principal tiene lucha y sumisión. Demostraciones, sumisión. Vaya, ganamos un poquito de prestigio. Es que no quiero liberaros ni de coña, tío. Hijos de perro. Es que estoy viendo... Extrasionados subditos. Si hay algo que podamos hacer. Divindicar el trono. Ahora, esto está bien para que sean más leales los vasallos. Podemos ir tirando por aquí. Tampoco ilusiona mucho, ¿no? Vale, ahora podríamos hacer una guerra santa. Tengo deudas. Vale. Vengo, voy a librar a este. Y ahora podría... Ganar esto. Por ducado no puedo. Que ser fiel. Que sacar más fe. Pero podríamos ganar esta guerra. Es que por condado me parece muy pocho, tío. Vale. Pues va a haber que ganar fe. Va a haber que ganar fe, chicos. Creo que rescataros. Y rollo, matar a este... Me daría a mí el territorio, ¿no? Nueve. Y encarcelarlo y ejecutarlo. Habría una revuelta. Esto es armenio. Estos los podríamos convertir de cultura. Y la fe la podríamos convertir cien por cien. Entonces nos podemos ir convirtiendo cien por cien. Pero es que si no son míos... Que más da, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar por aquí el primer capítulo, chicos. Espero que os mole. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.